Soy diputada electa con licencia y no me pagaron absolutamente nada. No podemos recaer o no voy a tener que ir. El clavadista Diego Valleza dio la cuarta medalla de oro para México en la Universidad Mundial de Nápoles en Italia. El lunes, Valleza ganó la prueba de la plataforma individual 10 metros. Diego ya le había dado un oro a la delegación mexicana el domingo cuando se coronó en clavados sincronizados mixtos con Alejandra Estrella, quien además ganó la primera presea de oro para México en 100 metros femeninos. A pesar de estos resultados, Diego fue dejado fuera de la Federación Mexicana de Natación para los Juegos Panamericanos. Pues bueno, hay que seguir echándole ganas, hay que seguir entrenando, no solamente yo, sino toda la delegación de México en todos los deportes. Estamos dando unos buenos resultados, estamos dando la cara por México. México sigue perdiendo atletas de alto rendimiento. No solamente hay fuga de cerebros en este país, también hay fuga de talentos, fuga de atletas, debido a que México no les ofrece las facilidades para competir. Y entonces, ¿qué les queda a los atletas? Algunos, optar por una bandera distinta. En apenas seis años, siete atletas optaron por dejar de representar a México en competencias internacionales y han decidido hacerlo por otro país. Entre las dificultades a las que se enfrentan son los problemas con federaciones nacionales. Linda Ochoa, arquera de Guadalajara, Jalisco, dejará de representar al país para competir por Estados Unidos. Desde enero pasado, la zapatía anunció engaños y chantajes que recibió por parte de los metodólogos de su deporte. Paola Pliego, esgrimista de la Ciudad de México, renunció la semana pasada a representar a México y ahora lo hará por Uzbekistán. Acusó de corrupción en la Federación Mexicana de Esgrima. Jonathan Rubalcaba, clavadista de León, Guanajuato, ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto. Ganó en selectivo interno, pero fue retirado por directivos de la Federación Mexicana de Natación. Además, no fue considerado para Río 2016, por lo que decidió competir por República Dominicana. Gabriela Vallardo, arquera de Tijuana, Baja California, quien ahora compite por Holanda. Y los taekwondo Inés Damián Villa de Zamora, Michoacán y Jackie Galloway, México-Americana, quienes representan a Estados Unidos, sufrieron debido a que en sus disciplinas existe un exceso de atletas de alto nivel en sus disciplinas en nuestro país, que no los dejó destacar. Finalmente, Kevin Chávez, de la Ciudad de México, sufrió una lesión y se rehabilitó en Australia. Debido a las dificultades que se vive en nuestro país, decidió representar al país australiano. En su comparecencia en la Cámara de Diputados para aclarar supuestas irregularidades en la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, la titular, respondió a los cuestionamientos de los legisladores sobre varios temas. En cuanto a las becas, explicó que no se pueden otorgar por berrinche. Sobre los dos mil pesos que reciben algunos deportistas, le exigió a los legisladores que asignen más del presupuesto, porque dice, yo solo estoy cumpliendo la ley, si quieren que le demos más beca a los atletas, cambien la ley, cambien los reglamentos y yo los cumplo. Dijo que su nombramiento, y esto yo no sé qué le parezca a usted, pero a mí me pareció hasta un chantaje o una amenaza. Dice que su nombramiento no se trató de ninguna cuota o pago político, porque ella, además, es diputada con licencia. Y dice, me gané mis votos, y además, le llevé votos al presidente López Obrador. Escúchala. Soy diputada electa con licencia y no me pagaron absolutamente nada. Me chingué el lomo y le caminé duro para ganar la elección. Y no me regalaron nada, dijo después, con mi elección como diputada, dice ella es diputada, pues claro, con licencia, pues aboné al movimiento que tiene hoy al presidente López Obrador en la presidencia. No sé a qué le suena, no sé a qué le suena, pero a mí me sonó, a mí, me sonó, ya ven que yo soy bien mal pensado, pues a chantaje. Sobre las cuatro carpetas de investigación que abrió la Secretaría de la Función Pública, Ana Gabriela Guevara. Presidente, hice mención al inicio que no podemos tocar ningún tema relacionado con la investigación. Es parte de la investigación que tiene la Función Pública. No podemos recaer o me voy a tener que ir. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.